Bueno, la verdad que es un placer, un saludo a la cámara ahí, un placer estar con Bufero Gil, realmente me siento muy cómodo hablando con ustedes chicos, la verdad me siento muy cerca de ustedes por ahí, no nos conocíamos personalmente, ya con Lucas sí, por supuesto, pero con ustedes en particular no nos conocíamos, pero me siento muy cerca de ustedes, así que bueno, por eso digo, doble placer de poder charlar con ustedes, que nos cuenten un poquito, ¿no?, cuáles son las expectativas para esta noche, después de varias pechas que vienen haciendo, que realmente son tremendas, ¿no?, tremendo lo que les acaba pasando. Vamos a presentarnos, si no les parece mal, vamos a empezar por acá, nombre, y bueno, ¿cuáles son las expectativas por lo menos para esta noche? Bueno, soy Nacho Suárez, toco las primeras guitarras, y hago coro de la banda, a mí, que bueno, al coro de la banda, y bueno, expectativa, bueno, hasta su modo normal, de la semana que hay gente que nos escucha, se lo va a gustar, si es todo bien, bien, vamos con el batero o no, batero, hay que andar, hay que andar, hay que andar, hay que andar. Bueno, mi nombre es Juan Francis, toco la segunda viola y canto en la banda, es la voz principal, digamos, y bueno, las expectativas que tenemos, jamás tocamos en Llerabuena, así primero que nada, y yo creo que vamos a llegar a un público nuevo, está un público que no va tanto a la ciudad, se queda más acá, recorre los bares, y yo, las expectativas son buenas, digamos, veis cómo responde el público ese, que para nosotros es nuevo. Buenísimo, a ver, ¿cuál es lo tuyo que tocás? Sí, también, ¿no? ¿Qué onda con esto? Yo toco batería, soy Juan Corizón, Gonzalo, y bueno, les expectativa por esta noche, que la gente se cofre, nos conozca, que nos dé la oportunidad de conocer, conseguir un nuevo público, sincera buena, es la primera vez que esperamos. Bien, bien, bueno, y Lucas, contame un poco, bueno, Lucas toca el bajo, yo lo conozco, le cuento a la gente, lo conozco de otras bandas, participa en otros proyectos, contanos un poquito, ¿cuál es la onda? Bueno, hace estamos, veo una especie organizada con los chicos de Nub, que son las bandas que están sonando de fondo, que bueno, ahí se me invitaron, ellos son unas bandas que también participaron en el Budweiser, y bueno, así que bueno, los conocemos de ahí, creo que ya tocamos con ellos un poquito antes, ¿verdad? Sí, en algunas oportunidades. Bueno, ya tocamos con ellos antes, pero bueno, la tocada más fuerte, los hermanos conocían fue en el Budweiser. Los chicos tienen apoyado, hay cosas así, así que bueno, le agradecemos a los chicos de nuevo por la oportunidad, y bueno, ahora estamos con toda la expectativa de ver qué tal funciona esto, porque como dice Juan, es un público nuevo, lo tocamos en un lugar que nunca tocamos, con personas nuevas, vamos a ver qué tal responde la gente, así que en una de esas, sale todo perfecto, bueno, ha salido todo perfecto, así que, nada, o sea, venimos a arroquearla. Buenísimo, la verdad que, no sé si se dan cuenta de lo que estamos hablando, que por ejemplo, de alguna manera, entre comillas, estamos haciendo historia, en Yeroguena no hay, en Tucumán no hay muchos lugares para tocar, particularmente la música que hacen ustedes, o la que hacen los hijos que están tocando en este momento, y estamos en un lugar nuevo, realmente le está dando lugar a las bandas locales, que me parece eso fantástico, eso está cambiando, eso que es el hecho de que en este lugar, le dé un lugar para tocar, o sea, la reunión ya, cambia la expectativa cultural de nuestra provincia, y particularmente de los que vivimos aquí, que realmente tenemos las ganas de escuchar las bandas locales, y también tenemos la oportunidad, en este caso le están dando fe en este lugar nuevo, un lugar compadísimo, muy bueno, al pie del Cerro San Javier, le cuenta la gente que nos está escuchando por internet, Cerro San Javier, el lugar muy bonito, muy bonito día, y a zona en particular también se está poblando de lugares topados, para poder desarrollar el tema de la música, bueno, cuéntenme un poquito, hablamos de los otros días con vos, en la radio, a través del programa en vivo, pero sin contar un poco de la experiencia, de haber vivido, una de las mejores experiencias que tuve en mi vida, las respuestas de las clientes, de los aplausos, de los gritos, de ¡ah, búfalo! ¡Salud! ¡Salud, loco! Estamos montando de tapitas, nos dieron 10 entradas, hace dos meses venimos juntando las entradas, gracias a Batweiser, por darme la oportunidad, ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo creo que en toda la vida hay una cosa distinta realmente y la cantidad que hay en la cana que ha convertido, lo que es el backstage también Lo habías peintado, lo habías soñado de alguna manera esto que te está pasando de tocar en un lugar tan copado y de pronto estar acá, qué sé yo y soñado, uno siempre se imagina, ¿no? así que... o sea, no pensamos que... no sabía en qué tiempo, específicamente, iba a pasar esto ya pasó todo muy pronto, pero tremendo sí, sí, sí digamos que sí y nada, terrible experiencia fue y la verdad que nosotros tuvimos como una expectativa porque era una banda que quizás musicalmente era distinta al marco del festival y la gente respondió y es, nos dicen aguantito el tiempo desde que llegamos estábamos armando las cosas y ya nos aplaudían de abajo o sea, la verdad que ha sido algo sorprendente para nosotros el público máximo del que habíamos tocado había sido 500 personas en esto y de pasar a eso, a lo que fue el festival mire, creo que más de 25.000 con las cosas así sí, mucho más que ven estamos orgullosos, digamos muy difíciles lo que yo... el día de hoy no lo creo ya han pasado creo que muchas semanas sí, vamos a ver y uno dice... por lo menos cae la cantidad de gente que habría desocupado con la banda es lo mejor de todo no sé si es una experiencia ¿qué? ¿Lucas? no, y la verdad que fue un día bastante emocionante porque... fue... una selección, digamos el resultado final del final fue bastante difícil y bueno, llegamos a ganar nosotros y los chicos de Roddy este... no era una cosa que no podíamos creer fue una semana de espera hasta que dieron los resultados y se decían justo los hits y Roddy era una explosión de alegría yo gritaba en el castro, quedaba en la mesa así y bueno, llegar a ese escenario porque en el final ya se veía la profesionalidad, digamos a todas las personas, digamos que era un equipo de trabajo que se dedicaba aparte son los mismos chicos que venían ya desde hace años con el tema de los profesores de Valway este conjunto de banda y... no, subía a ese escenario y ver a ese tema público y que en el último de uno de los temas todo el mundo aplaudía porque... no sé esto es genial, o sea... bueno, la verdad es que... que loco, ¿no? esto de... de estar laburando constantemente en la sala, ensayando, qué sé yo estudiando, ¿no? y de pronto... este... que a la gente le guste lo que vos hacés, ¿no? que copado, ¿no? que loco eso, ¿no? y te aplauden de onda porque realmente... este... te está gustando porque... está bien que haya cuatro o cinco mil botellos que van a aplaudir seguro porque además la gente se aplauda está muy copado eso, la verdad que... está bueno, está bueno la verdad... este... pero me parece que... también... está bueno... el hecho este de... poder disfrutarlo, ¿no? por ahí uno... como decías vos... uno no toma conciencia, ¿no? pasa el tiempo... es como que... como que... como que... no pasa nada en realidad, ¿no? por ahí con el tiempo uno se va dando cuenta de las cosas, ¿no? porque... van cayendo las cosas... ¿verdad? exactamente... pero que bueno... esto de poder disfrutarlo, ¿no? y poder... tocar al palo... espero que esto sea... esta noche pase eso... y más allá de... de hacer una... una noche... una entrevista... como decía al principio me siento parte de ustedes... así que me encantaría... que realmente... disfruten... lo que están haciendo... que sean ustedes... en el escenario... y que... todo aquel que esté... esta noche aquí... en este lugar... este rock... muy lindo... ¿no? que... que capte eso también, ¿no? de la alegría que tienen ustedes... en el escenario... que eso también... nos pase a nosotros... eso sería... mi objetivo... como... 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 como productor de... de radio... y de este... poder manejar... estas cosas... del audio... y de que la gente escuche, ¿no? para mí... sería una felicidad... que usted la pase bien... arregle el escenario... y que nosotros... este... a... el feedback... ya de la misma manera... así que bueno... un deseo... enorme... de éxitos... y bueno... nada... para ir cerrando... a ver... a ver... hay una... algo... que quieran decir... que hayan creado... lo pueden mostrar... en todas las redes sociales... en Spotify... en YouTube... en Facebook... en Instagram... en Twitter... como... como... sería... un palo... 2F... y... que... un palo... nada... muchas gracias... por la entrevista... que nos ayuda... a... el tema de discusión... muchas gracias... por la entrevista... y a... toda la gente... desde el principio... involucrado en esto... muchas gracias... bien... entonces... repito... ya podemos encontrar... el Spotify... me decías recién... YouTube... Facebook... etc... bueno... eh... este... ¿cuándo es... el 28? el 28... el 28... bueno... el 28... tenemos una tocada... acá... con Pablo Yurgo... en Mandinka... con Pablo... porque es la dirección... si... Alena del 700... si... Alena del 700... bueno... seguramente... voy a estar aquí también... eh... le mandamos un saludo... también a Fabricio... uno... de los... mejores exponentes... que tenemos... por esta parte del país... y nada... eh... agradecerles... y nada... bueno... ya todos invitamos... exactamente... eh... nada... cortamos acá... y... un saludito por la cámara... aguante búfalo... . . filling... , lim... , , , , . . . . . . . . . Oh, ven, aquí estoy Otra vez, mi amor Y aunque nadie lo crea Voy a seguir también Me ves aplastando Mi cabeza va a explotar Que está bien, que está mal Que nunca se verá Ya se dirás que yo podré Sacarte de esta condición Pero voy a poner muy alto Y no me alcanzarás Sabes que todo ya terminó Y ves que todo ya se acabó Pero no podés quitarlo Pensar igual que ayer Y aunque todo ocurra primera vez Aunque falles despierta y no lo sabes Todo va a pasar de nuevo Si bailo en soledad Ya se dirás que no podré Sacarte de esta condición Pero voy a volar muy alto Y no me alcanzarás Viendo que el viajo te diré Ya se dirás que no en soledad